Bueno, estamos con el protagonista de esta historia que se llama Emo, que tiene un año y medio, es un mollero de Berna, hermoso. Está acá al lado nuestro, es muy inquieto. Estamos en Pueblo Ester, en la puerta del almacén, donde hace de las suyas, Emo. Mari es la dueña del almacén. Entra, se lleva lo que encuentra. Claro, ¿qué se lleva generalmente? Generalmente se lleva panes de hamburguesa de 24, jugos vagios, pan lactal, y todo lo que encuentra a su paso. O sea, esto que vimos en el video pasó ayer, pero no es la primera vez. No, no es la primera vez. Es varias veces que lo está haciendo. Sucesivamente lo hace, cuando el señor Juan sale de la casa... Juan es el dueño. El dueño, claro. Sale de la casa, deja la puerta abierta, y el señor viene a buscar comida. O sea, viene, que queda a 100 metros más o menos la casa, ¿y qué hace? ¿Da una vuelta por el almacén? Da una vuelta dentro del local, sale para afuera, sale, vuelve a entrar, y lleva lo que él quiere comer. Y después el dueño viene prácticamente a pagar la deuda que dejamos. Le sale caro, ¿no? Le sale bastante caro la deuda, Juan, a veces. Me decían que también se ha llevado su propio alimento, ¿es así? Sí, a veces se lleva su propio alimento. Lleva hasta las bolsas de kilo y medio, suele sacar y se la lleva. Pero un kilo y medio, ¿qué la lleva? ¿Arrastrándolas? No, la levanta arriba y se la lleva. Ya está acostumbrado a sacarla y se la lleva. Es un perro muy grande, tiene mucha fuerza. Mucha fuerza y se lo lleva. ¿Y cómo se porta? Se porta muy bien. Es muy respetuoso en varios sentidos, pero cuando tiene que sacar comida y tiene hambre, lleva. El dueño, me decís, él viene y paga todo. Claro, el dueño viene y paga todo lo que él lleva. Ayer me pidió, por supuesto, que le pase el video porque no creía que le había venido él a sacar algo. Claro. Y lleva y después viene el señor a pagar. Bueno, ¿y qué hiciste cuando lo viste? ¿Por primera vez? Por primera vez, yo la primera vez no lo agarré, yo lo agarré la segunda vez casi. Cuando entró, sacó un pan con semillas y se lo llevó. Y uno de los clientes salió atrás de él a correrlo. Y no lo agarró. No lo agarró. Obviamente no lo agarró porque fue a parar la plaza y a comer en la plaza. Y después entró de prepo, dijo Juan, que entró a la casa a tomar agua. Sale, va a buscar el pan donde dejó la parte que le quedó y la trae a la puerta del local de la casa de Juan. A dejárselo. Es un divino, ¿eh? Miren lo que es, Ana. Si lo está todo sucio porque vive en un taller, aquí hay calles de tierra, pero es muy simpático, además de ser hermoso, como casi todos los bolleros de Berna, me decías, Mari, que ayer lo que hizo fue sacar un jugo y después volver y sacar las hamburguesas, pero ¿dónde dejó el jugo y las hamburguesas? El jugo lo dejó acá a la vuelta. Viene a buscar un pan de hamburguesas, de 24. Ah, el pan. El pan de hamburguesas. O sea, primero vino a buscar el jugo. Lo dejó en la esquina, volvió y buscó el pan de las hamburguesas. Sí. Y se llevó también el pan. Sí, lo llevó. Comió la mitad del pan, pinchó el jugo vagio, parece que tomó un poco el señor y lo dejó en la esquina. Elige el jugo para bajar los panes, claro. Pero lo podemos mandar a hacer las compras. En el barrio lo quieren. Sí, sí, es bueno, no es malo. Es simpático y claro. Me dice Analia, si viene a buscar productos, puede hacer una compra, como cualquier otro vecino. Claro, hace una compra como cualquier vecino y después vienen a pagárselas, hay que anotársela nada más. Claro, tiene la cuenta abierta. Muy simpático, ¿eh? Lo que sucede acá en Pueblo Ester, en este sector que es nuevo también, de viviendas, hace lo que quiere, básicamente cuando se va del taller, entra al almacén, da una vuelta por la góndola, elige lo que quiere y se lo lleva y después tiene que venir el dueño a pagar la deuda.